En el podium del top 10 de las ensaladas está sin lugar a dudas la ensalada mixta. Y si hay un ingrediente que no puede faltar en una ensalada mixta, es el atún, un atún de calidad. Hoy os traigo una forma muy cachonda de comer ensalada mixta. Papel de arroz. Esto así visto de esta manera parece plástico, pero es arroz prensado y seco. Lo que vamos a hacer es humedecerlo y te lo guardas en un trapo mojado. Y te tiene que quedar algo como esto. Ha pasado de ser algo duro, seco y que no se puede trabajar, algo muy suave. Y ahora lo único que queda es empezar a poner cosas. Primero de todo, piparras. Siguiente paso, rabanitos. Lo mejor es que los tengas conservados en agua para que estén bien crujientes. Y vas colocando uno detrás de otro. Ahora le vamos a poner cebolla cortada súper fina y también en agua con hielo. Mayonesa. Si es casera mejor. Tomates cherry. Huevo, que tampoco puede faltar en una ensalada mixta. Yema desmigada por encima. Y ya casi para terminar vamos con el protagonista de la ensalada, el atún. Le echas todo el aceite a la lechuga. Abres la lata y desmenuzas todo el atún por encima. Y para terminar con la lechuga que ya tiene el aceite del atún, la vinagreta. Y con esto tienes que ser súper generoso. Mezclas bien y colocas encima. Y ahora viene el momento decisivo. Tienes que con mucho cuidado tirar el arroz encima y con mucho cuidado ir enrollando. Un poco más de vinagreta, un toque más de yema. Y estamos listos para comernos la ensalada mixta más cachonda del mundo. Bestial. Ha ha ha. Un poco más digital. Un poco más de vinagreta. Un poco más de vinagreta. Muy bien.